Cinco hectáreas en acción arrancan, la salida ligeramente mala para Piñonero queda en el último lugar, Borkin con la velocidad que lo caracteriza a la delantera, avanzando hacia el segundo rado en el tercero, Oncíbol, Piñonero que partió mal viene al cuarto lugar y se quedó Eminem en el último lugar del primero, el último puesto, hay siete cuerpos, vienen a pasar los primeros 400 metros en la Copa José Luis Fernández, temporada oficial del 96, dominando Borkin, ha sacado ventaja de cuatro cuerpos y medio, Oncíbol y Rado luchan la segunda posición, en el cuarto lugar está corriendo Piñonero conjuntamente con Eminem, dominando la situación Borkin, 22-1, los primeros 400 metros, Oncíbol segundo, Rado corre en el tercer lugar, seguidamente aparece Piñonero cuando viene a girar la última curva, Borkin domina atacando Oncíbol y también Rado, Oncíbol por el centro, Rado por dentro contra Borkin por el lado interior, Rado avanzando, Rado, Rado por dentro y Siste por la parte central, ahora Ancíbol en el tercero Borkin, dominando Rado, Rado se escapa en la punta, en la Copa José Luis Fernández de 1996, Rado muy fácilmente le gana Rado y ganó por Rado, Eminem para el segundo, en el tercero Ancíbol, cuarto Borkin, en el quinto Piñonero corrieron los cinco inscritos. ¡Gracias!